La poesía jamás te olvidará Te he vuelto a ver desnuda Y se me han corrido los ojos de pena Debí borrar aquellas fotos El día que te olvidé Pero quién sabe cómo deshacerse del rastro de una estrella fugaz Cuando ya te ha mirado a los ojos Uno es preso de todo lo que ha amado Porque el amor es una condena de cadena perpetua En una cárcel sin rejas Estabas preciosa vestida de nada Solo eres verdad cuando eres silencio Cuando eres paz y calma Y te pintas de blanco el pelo para mí Hubiera jurado que fuiste real Cuando te vi llorar por mí Cuando temblaste de miedo por mí Cuando te descubriste besándome a mí Nada me asusta más que pensar que quizá Solo existieras en mi cabeza Ojalá entendieras lo sola que me siento Cuando te pienso Como si cargara con una tristeza que no me corresponde Y has hecho tuya Ya ni mi pena es mía Te empeñaste en ser la protagonista de mi vida Aunque fueras la mala No me quiero por haberte creado Aunque definas parte de mi historia Te regalo mi atención Si es lo que quieres Pero baja ya el puto telón Y deja que corte mi cabeza No hay nada más triste que querer hacer un best seller Ni un libro solo para dos Ni una película rodada para un único espectador O quizá así Quizá sea más triste el silencio Cuando no es forzado Apareces cuando me quedo a solas Conmigo misma En ese infierno en el que la soledad Es una multitud de gente y ruido Y alguien llora al otro lado de la pared Y entre la tentación de odiarte O abandonarme A lo que depare tu recuerdo Con suerte un suspiro Sin ella un poema Aprieto los dientes con fuerza Y dejo que pases Como un dolor momentáneo Como un golpe seco y certero Como una palabra maldicha Y a destiempo Como las horas el peor día de tu vida Sin remedio Con esfuerzo Y sin darle importancia Hay sueños Que son la estela De un deseo constante Y otros que reflejan Anhelos secretos Y son casi pesadillas Adivina en cuáles sales tú No he superado este dolor Porque aún no he Desaprendido el placer de mis heridas El día que deje de escribir Y alguien me aplauda Sabré que existe la inocencia No te creas dueña y señora De mi tristeza Solo aquel que posee algo Es capaz de liberarlo Y hace ya demasiadas palabras Que sé que eres un motivo Pero no la causa Esa gran diferencia Que tan poca gente entiende Un día me salvaré Y el cielo caerá sobre mi cabeza Me siento mejor así De veras No te entristezcas Y te vuelvas una nube gris Por ello Tengo que aprender a llorar mejor Y olvidar la vida Y olvidar la vida que no pasa Volver a casa Y dejar que me noten ausente Deshacerme de las armas Que coloqué hace un tiempo En un lado de la cama Y besar en la boca A la calma Escúchame Mi bandera blanca Es mi piel desnuda Y hace tiempo que no paso frío Quien me conoce Sabe que no es fácil hacerlo Por eso la mayoría Huye al principio Por eso los pocos Que lo consiguen Se quedan para siempre No dejo sin casa Aquel que llega a mí Atravesando bosques De lenguas extintas Tengo Del mismo bozo Que confesarte De una manera dulce Que te he olvidado Que tus fotos Son una caricia del pasado Pero en mi mañana Ya no te miro Que he aprendido Que recordarte No es más que un beso A mi herida Para que no se sienta Tan sola Como yo cuando me la hiciste Que aquí hace tiempo Que ya es primavera Aunque haya días De tormentas torrenciales Pero mírame He aprendido a bailar Quien lo diría Amor Con esta vida que llevo Tan llena de tropiezos No sé dónde estás Pero sé que en el lugar Que sea Estarás orgullosa de mí Por olvidarte Te he olvidado Amor roto Pero no tengas miedo A que nadie te recuerde La poesía Jamás te olvidará Amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.